Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Aston Villa y Nottingham Forest se meten a la pelea por Maxi Araujo, ambos contactaron a Toluca. Sin duda alguna, Maxi Araujo se ha convertido en una de las sensaciones de esta Copa América, siendo considerado por muchos como el mejor jugador de la selección uruguaya y uno de los mejores del torneo, por lo que ha despertado interés en el viejo continente. Desde hace 6 meses, el mediocampista tenía ofertas de Europa, sin embargo, la directiva del Toluca estaba esperando que llegara la vitrina de la Copa América para que se cotizara más, y parece que está funcionando, ya que hace unas horas medios españoles le han puesto en la mira del FC Barcelona como una de sus opciones en caso de no lograr el fichaje de Nico Williams. Sin embargo, de acuerdo con el diario Sports, el cuadro blaugrana no la tendría fácil, ya que hay otros equipos interesados, 12 ellos de la Premier League, especialmente el Nottingham Forest y el Aston Villa. La cláusula de Araujo es de 20 millones de euros, cifra que fácilmente podría pagar cualquiera de estos dos clubes, sobre todo por la juventud que tiene y la experiencia que ha tenido a nivel internacional con su selección. La fuente señala que ambos equipos ya han iniciado contacto con la directiva del cuadro Escarlata. Aunque todavía no hay una oferta formal, el Toluca planea recibir poco más de 15 millones de dólares por su traspaso. Por otro lado, Toluca analiza no registrar a Juan Escobar. Bruno Méndez ocuparía su lugar. A pocos días de que arrancara el Apertura 2024, las malas noticias llegaron a Toluca, ya que tras haberle hecho un examen médico a Juan Escobar, el futbolista paraguayo arrojó resultados que pusieran a preocupar a la directiva, pues el paraguayo fue detectado con problemas en el corazón. Tras darse a conocer esa noticia, el defensor no podría jugar por los próximos meses, razón por la que el Toluca tuvo que moverse rápido en el mercado de fichajes, y estaría a nada de cerrar al defensor Bruno Méndez, procedente del Granada en la Liga Española. En primera instancia, se mencionó que Escobar podría estar fuera de las canchas alrededor de tres meses. Sin embargo, el cuerpo médico le realizará otros exámenes médicos, esperando alguna respuesta positiva. De lo contrario, Toluca analiza no registrarlo para esta Apertura 2024. De acuerdo con Adrián Maldonado, reportera de ESPN, la directiva de los Diablos Rojos apoyará a su recuperación a Escobar. Sin embargo, por reglamento, Toluca deberá registrar a Escobar, ya que deberán de comprobar ante la FIFA que el jugador no puede jugar por al menos seis meses. Hay que recordar que hace unos años sucedió algo similar con el caso de Nicolás Castillo, quien tuvo que ser registrado con el Club América, por lo cual, al Toluca solo le queda esperar los segundos resultados de los exámenes médicos. Escobar llegó el semestre pasado a Toluca y se convirtió en titular indiscutible de Renato Paiva, quien lo tenía dentro de sus planes como un jugador clave para este torneo. Pero cabe recordar que el paraguayo llegó a préstamo por un año del Cruz Azul, por lo que al final de la Apertura 2024 podría regresar a la Noria. Ya por último, Renato Paiva lanza advertencia previo a su debut y asegura que están para el título. Como ha sido una costumbre en los últimos torneos, la directiva del Toluca suele invertir millones en fichajes en búsqueda de recuperar protagonismo en la Liga MX. Sin embargo, ese gesto no se ha visto reflejado en el título, pues ya son 14 años en que no levantan este mismo. A pesar de que en el torneo pasado se quedaron en cuartos de final, la directiva respalda el proyecto de Renato Paiva, quien previo a su debut en la Apertura 2024 ha lanzado una advertencia al resto de los clubes, asegurando que va por el título de la Liga. Toluca tendrá la oportunidad de dar un golpe contundente en la Liga Cup, por lo que el estratega portugués mencionó en entrevista para AS México, que competirán para ganar ambos trofeos. Pues sabe lo que representa una institución como los Diablos Rojos del Toluca. Siempre es lo mismo cuando se representas a una institución como esta. Debes de pelear todos los partidos y los títulos donde estás involucrado. Entonces, el campeonato y la Liga Cup son competencias en donde queremos llegar lo más lejos y ganarlas. Después, mejorar lo que hicimos en el último torneo. Mejorar los números y ser el mejor ataque de la fase regular. Queremos pelear el campeonato. Nos reforzamos en posiciones donde teníamos que reforzarnos y necesitamos jugadores que sepan ganar los play-offs. Dejamos el mensaje que pelearemos todas las competencias. El cuadro escarlata ha sido de los equipos que mejor se ha reforzado en ese mercado de fichajes, ya que lograron cerrar a Paulinho, Luan, Jesús Gallardo y Frankie Amaya. Además, en las últimas horas se ha reportado que han llegado a un acuerdo por el central Bruno Méndez. En ese sentido, Paiva no dudó en descartar a cada uno de los nuevos jugadores que llegaron al infierno, resaltando las cualidades y experiencia con la que cuentan Gallardo, Luan y Paulinho y la juventud y dinamismo que pueden inyectarles a Amaya, tal y como lo hacía en la MLS. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.